Bueno, me alegra que hasta ahora os esté gustando y yo cruzo los dedos para que dentro de 20 minutos podáis decir exactamente lo mismo. Yo sé que la parte legal es un poquito más árida y se interpreta como quizá la obligación o la limitación de todo aquello que quiero hacer y el abogado no me deja. Entonces vamos a desmontar ese mito. No queremos limitar la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevos contenidos, sino que todo ello hacerlo con un buen acompañamiento legal. Muchas veces se incluyen textos legales al peso y el típico copia-pega está como muy al día. Vamos a analizar el impacto legal que tiene la generación de contenidos en WordPress. Para centrarnos en algo, como en WordPress se pueden generar multitud de actividades, tanto personales como profesionales, vamos a incidir de una manera mucho más concreta sobre la creación de una tienda online. Porque muchos de vosotros ya tenéis vuestra tienda online, tenéis condiciones generales de la contratación, tenéis textos legales adecuados, otros, pues vais a crear una tienda. Pues bien, se ha producido un cambio legislativo, el pasado 27 de marzo se aprueba una ley que viene a modificar la ley de defensa de consumidores y usuarios. Esto que significa que todos aquellos que ya tenéis una tienda online debéis revisar el listado de condiciones generales de la contratación para prever esas modificaciones legislativas y aquellos que todavía no habéis puesto en marcha vuestra tienda online, este va a ser el momento de que abordemos la legislación con los cambios venideros. Estos cambios entrarán en vigor el 13 de junio, así que estamos a las puertas. Bien, ¿qué pretendo también? Yo quiero transmitir yo porque creo firmemente que muchas veces la ley es un poco incoherente, pero en otras ocasiones, y ahí es donde tenemos que hacer un poco más de incidencia y utilizarlo a nuestro propio beneficio, la ley es un arma, o el cumplimiento de la ley, es un arma comercial. En los últimos informes de la Asociación Española de Comercio Digital, viene a decir que, sobre todo en comercio electrónico, el hecho de que el sitio web sea un sitio web jurídicamente responsable constituye un elemento que impulsa al comprador a realizar la compra. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta, esa obligación legal que tenemos, como una herramienta competitiva que nos diferencie la competencia. Bien, yo quería empezar, antes de meternos en temas de comercio electrónico, quería empezar con algunos aspectos transversales. Temas legales que afectan, en todo caso, con independencia del tipo de actividad que vayáis a generar en WordPress. Me refiero, por ejemplo, a la identificación de un titular de un sitio web. Independientemente de lo que vayáis a hacer en la página, es necesario que el titular se identifique. Bueno, pues vamos a ver qué contenido debe incluir esa identificación. Después vamos a ver si os parece, un poquito por encima, pero sí el tema de las cookies. ¿Cómo vais de cookies? Aparte de las de fuera, que estaban buenísimas. Pero vamos a abordar, desde un punto de vista práctico, cómo a día de hoy se cumple con la normativa de cookies. Porque se ve mucho, se ven muchos banners, se ven mucho si continúa navegando, pero vamos a ver a qué obedece eso. Y después ya vamos a pasar a toda la parte legal que aplicaría a un comercio electrónico. Vale. Aviso legal o información en nuestra página en WordPress. Vamos a partir del minuto cero. Vamos a generar contenidos en WordPress. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el titular? Tiene que ofrecer una información clara, directa y accesible sobre quién es en el mundo offline. En este caso, esa identificación se hace a través de un aviso legal, que ya casi todos veis, con la práctica totalidad de los sitios web, que se incluye como link y que aparece visible durante todo el proceso de navegación. Pero también yo creo que todos hemos caído quizás en algún momento en el típico copia-pega. ¿Aviso legal? Busca alguno que sea larguito, que tenga y que se vea propiedad intelectual. Tú no escatime, no escatime. O sea, que tenga un poquito de todo, ¿no? ¿Por qué parece que eso...? Porque decimos, bueno, ¿y qué tengo que cumplir? Pues como no tengo ni idea lo que tengo que cumplir, vamos a hablar de foro en el caso de que usted viaje a Marte, tendrá propiedad, la propiedad intelectual será... Entonces, vamos a ver a qué obedece ese aviso legal. Vamos a partir de que tenemos una página web puramente corporativa, donde vamos a dar información sobre, pues en este caso, mi despacho de abogados. O, pues sobre una empresa de electricidad. ¿Qué debemos incluir? Voy a nombrar leyes, pero solamente aplicadas a casos concretos, ¿vale? No nos vamos a perder en una batería de normas. Aquí sí os suena, y si no os suena, os debe de sonar, a partir de ahora, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Esta debe ser vuestra ley de cabecera. Ya veréis a lo largo de la charla cómo es recurrente, vuelve a salir, ¿vale? ¿Qué nos dice esta ley? Pues esta ley nos dice que todo titular de un sitio web debe identificarse en el mundo offline. Esto no significa que incluyas información sobre todo y para todo, sino esto, estos seis puntos, de manera cerrada y tasada. Vamos a verlo. Si vosotros estáis actuando bajo la forma jurídica de empresa, deberéis dar el nombre de vuestra razón social. Asimismo, ya habréis visto que en casi todos los supuestos, cuando es una empresa el titular del sitio web, incluye los datos registrales. Estoy registrado en el registro mercantil de tal, alto motal, folio tal, esto también es una obligación incluida en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. ¿Qué pasa si soy profesional autónomo? Esto no me aplica, ¿vale? Entonces no sería necesario. Pero que me dicen, bueno, soy una asociación, pues en su caso debes incluir los datos de registro en esa asociación, ¿vale? Fundación, lo mismo, siempre que requieras estar inscrito en algún registro público, debes dar los datos de ese registro en concreto. Después, debes dar la dirección o el domicilio social donde te pueden localizar, en España, ¿vale? Dirección de correo electrónico y cualquier otro dato de contacto que sirva para establecer la comunicación entre el usuario y el titular de ese sitio web. ¿Qué más? También hay un apartado que no aplica en todos los casos, que sería, en el caso de que para desarrollar vuestra actividad necesitéis una autorización administrativa previa o de cualquier otro tipo, debéis hacer alusión en el sitio web a esta autorización. Yo soy abogada y estoy colegiada. Yo en mi sitio web ofrezco información sobre mi número de colegiación, que es el que me autoriza a ejercer mi actividad. ¿Corredores de seguro? Pues exactamente lo mismo. Quizá vosotros no os aplique, pero sí debéis tenerlo en cuenta para que en el caso de que desarrolléis contenidos para un cliente que sí le aplique, podáis adelantaros e indicárselo. Pues esto sería un aviso legal. Fijaos qué poquito. Esto sería un aviso legal en cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Si bien es cierto, porque es cierto que hay algunos avisos legales que aunque parezca que están hechos al peso, no, es cierto que si vamos añadiendo o en función de la actividad que desarrollemos en nuestro sitio web, a ese aviso legal le vamos a ir añadiendo otras cosas de interés. Pero ya no es en cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Os pongo el caso. Si vais, si en vuestra página lo que estáis haciendo es incluir imágenes, pues tenéis un banco de imágenes, lógicamente vais a establecer todo lo que sea de aplicación en materia de propiedad intelectual sobre esas imágenes. Asimismo, también os diría, ojo, con la Ley de Defensa del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen. Eso es importante. Otra cosa importante, en el caso de que vayáis a incluir foros, en los que vosotros seáis los moderadores, muy importante el que incluyáis unas condiciones de participación en ese foro. porque no sé si sabéis que existe la posibilidad, eso que se dice, bueno, este tío se ha metido con no sé quién, pero lo ha hecho él, lo ha hecho en mi foro, sí, de acuerdo, pero yo no he sido. Hay un artículo de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que responsabiliza de manera supletoria al titular de ese sitio web donde se han volcado los contenidos. Si éste no tiene una diligencia debida, de ahí que sea importante que establezcáis unas condiciones de participación en el foro, qué se puede decir y qué no se debe decir, lo que será bajo su responsabilidad o no, y más allá, en el caso de que es cierto que os convertís un poco en policía, esto es discutible, el hecho de que sea legítimo no tener que fiscalizar, pero si en el foro se vuelcan contenidos que presumiblemente sean ilícitos, en ese caso debéis tener la diligencia de retirarlos. Yo en esto estoy en desacuerdo, pero es mi opinión. Yo creo que algo no es ilícito, algo es ilícito o no lo es, y eso le compete decirlo a un juez, no a mí. Sin embargo, si tengo un artículo que me imputa la responsabilidad civil, pues yo ante la duda lo que hago es retirarlos, y es lo que os recomiendo. Entonces, por eso os digo, ¿qué aviso legal? Esta sería la base. Y a partir de aquí, en función de la actividad que desarrolléis, iremos añadiendo según el caso concreto. ¿Vale? Y ahora vamos con las cookies. ¿Cómo estáis cumpliendo? Eso de que ya nos pusimos todos nerviosos, yo creo que en enero ya empezamos a ver en las páginas de otros, este sitio web usa cookies, hostia, ya lo estoy metiendo, este sitio web usa cookies, ojo de otro que lo tiene, venga, tenemos que meter un banner que diga que este sitio web usa cookies, por cojones, aunque no lo use. Ya era como simplemente porque nos dejábamos llevar por qué es lo que están haciendo los demás. Vuelvo otra vez al copia-pega. Entonces, aquí sí os digo que la legislación, hasta hace cuatro días, los abogados del sector nos ha costado mucho saber cómo se debía interpretar. Ahora ya parece que lo tenemos más claro. Y esto ha sido a raíz de la primera sanción que se ha producido en materia de cookies. ¿La conocéis? Pues vamos a hablar un poquito de ella para que tengáis lo más claro posible el cómo se debe aplicar la normativa sobre cookies. Antes era fácil. Antes de 2012, lo que se decía era yo tengo un aviso legal y en ese aviso legal voy a informar de que utilizo cookies. ¿Vale? Yo tengo las cookies, las que me dé la gana y lo único que debo cumplir es informar al usuario. Por aquel entonces, si ahora tampoco sabemos, quizá muchos usuarios no conocen muy bien el funcionamiento de las cookies, antes de 2012, ni puñetera idea. Pero bueno, ahí estaba. Después de 2012, se cambia la normativa y se establece lo siguiente. También está en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y lo que viene a decir es, ojo, si utilizáis cookies en vuestro sitio web que no sean necesarias para la navegación, en ese caso, deberéis obtener el consentimiento previo de los usuarios habiéndoles informado correctamente. Y dice, bueno, vale, el consentimiento. Claro, aquí ya los juristas decimos, pero consentimiento expreso, inequívoco, entonces, ya no sabe si es que tiene que aceptar, no aceptar, seguir adelante, si continúa navegando, si mira hacia el cielo. No sabe, se da una casuística que no teníamos muy claro cómo se debía abordar. Bien, pues, la Agencia Española de Protección de Datos viene a solventarlo en su resolución sancionadora. Y dice, vale, si utilizamos cookies que sean técnicas, que son necesarias para la navegación, pues, del tipo de estas necesarias para registrarte, o para cargar un reproductor multimedia, o para configurar las preferencias del usuario, o para prestar un servicio que esté expresamente solicitado por el usuario, y aquí incido, compra online, en el proceso de compra online se instalan una serie de cookies, pero sirven para un servicio que ha sido previamente solicitado por el usuario. Bien, pues, esas las sacamos. ¿Y después, qué otras tenemos? Pues, tenemos otras que aquí ya sí entran dentro de la aplicación de la norma. Las analíticas, estas en la práctica totalidad de supuesto las usan muchísimas páginas para explotar información, para saber dónde vienen sus visitas, etcétera. Las publicitarias y las comportamentales, las de seguimiento. Estas, digamos que son como un poco las más invasivas o en base a las cuales la directiva europea cambió su consideración sobre la regulación de cookies. Entonces, por estas, digamos que se han metido en un saco a todas las demás y nos dicen ¿cómo debéis cumplir con la legislación? Pues, obteniendo el consentimiento. ¿Y cómo? Nuestra pregunta era ¿y cómo obtengo el consentimiento? Y la agencia habla si obtiene el consentimiento mediante la información por capas. Concretamente, dos capas. Primera de ellas. La primera capa sería esa ventana emergente, ese cuadro de diálogo, ese texto que debe aparecer en la página de inicio de manera visible para que el usuario se entere o se pueda dar por enterado que ese sitio web utiliza cookies no necesarias, hay que indicar de qué tipo son, hay que decirle a un usuario que si hace cualquier acción o si acepta o si continúa navegando, entendemos que tenemos su consentimiento y se le debe dar la posibilidad de que acceda a un enlace donde se desarrolle de manera más detallada toda la información sobre cookies. Bien, pues esto es la primera capa. Esto nos llevaría a la siguiente. En la siguiente yo sí os recomiendo, no es obligatorio, pero ya sí se recomienda cada vez más que enlace a una política de cookies donde hay que indicar qué es una cookie, qué cookies utilizo y no son necesarias y qué puedes hacer tú, usuario, para poder rechazarlas, modificarlas, etcétera. Y es tú que el usuario que te empieza a decir consulta el navegador en Google Chrome y dice me voy a meter aquí a ver las cookies y cómo las puedo. O sea, que quizá al usuario medio esta información no le resulta útil porque no sabe siquiera cómo utilizarla, pero eso es lo obligatorio. ¿Vale? Problema. Hasta aquí parece sencillo de cumplir, ¿verdad? Pues mentira. Porque hay una obligación que lo dice el tenor literal del artículo 22 y es que te dice que debemos obtener el consentimiento previo a la activación de cookies. ¿Dónde empieza el problema aquí? ¿Qué creéis? Que claro, yo he hecho todo este tinglado, pero yo las cookies las tengo instaladas desde el momento en que mi usuario accede a la página de inicio. Entonces, se me añade una dificultad técnica y es aquella que me obliga a no tener ninguna cookie activada hasta que el usuario hace aquello de pinchar aquí, mirar arriba, seguir navegando. ¿Vale? Entonces, eso sí es importante que lo tengáis en cuenta. Es más, el legislador incluyó esto, pero fue un poco torpe y en el apartado de sanciones se le olvidó incluir la sanción correspondiente a esta acción en concreto al tener las cookies activadas y rápidamente ha modificado la ley y ha incluido como tipificación específica el hecho de que tengamos las cookies activadas antes de generar todo este proceso. ¿Vale? Así que importante que lo tengamos en cuenta. Banner inicial, mensaje, continúo, en ese momento se activan las cookies y ahí puedo acceder a información para configurar, para rechazar, etcétera, las cookies. ¿Vale? Ok. Y ahora en WordPress ¿cómo lo podemos hacer? En WordPress.com te olvidas, cruzas los dedos y dices, pues, si vienen a por mí que me pillen, ¿qué lo vamos a hacer? Porque no se pueden incluir, no hay elementos, yo le pregunté a José Antonio por mi experiencia, yo todavía no me he pasado al profesional y no había manera, total, que no podíamos incluir ese plugin, no podíamos hacer nada. Al final hemos metido en la página de inicio, arriba, en grande, este cookie, no sé cuánto, ¿vale? Pero solamente en el profesional te permitiría utilizar determinados plugins para cumplir con esto. Yo no he utilizado ninguno por esto que os digo, yo utilizo el .com, pero si he leído sobre cookie warning, a mí me parece por lo que he leído, no lo he probado, me parece que este es como demasiado encorsetado, te genera un cuadro de diálogo en la página de inicio, te lo deja todo como paralizado y en el caso de que no aceptes, además te pone el hecho de aceptar, no te dice que si continúa navegando, lo cual ya me parece como limitarte tú mismo, si no aceptas expresamente te saca de la página. Hay otros que me han comentado que son un poquito más flexibles y que cumplen perfectamente con el 22 de los de la LS6, que sería por ejemplo cookie low. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿habéis probado vosotros algunos? ¿Sí? Fíjate, o sea que es que quizá vosotros tenéis más conocimiento y va bien, Se incluye el banner, hace referencia después, enlaza al contenido de la política de cookies y si continúas navegando, adelante. ¿Perdón? Perfecto. Sí, 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 sí. Vale, pues esto sí quería que lo tuvierais en cuenta porque es interesante y la primera sanción en materia de cookies ya se ha producido y creo que no va a ser la última. Y ahora ya sí, pasamos a comercio electrónico. Vamos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta desde el minuto cero en que estamos creando los contenidos de nuestra página de tienda online. ¿Vale? Aquí hay una normativa que os cito para que la tengáis en cuenta. Es importante porque va a ser, a pesar de que hay mucha normativa con EXA, esto es que el legislador como le gusta hacer el trabajo ocho veces, pues tiene la ley de ordenación del comercio minorista que viene a decir lo mismo que la ley de defensa de consumidores y usuarios, que se repite con la ley de contratación de venta a distancia, en fin, que había muchísima ley con EXA, pero con esta norma, con esta batería de normas, tenéis suficiente para saber qué debe incluir a nivel legal mi tienda. ¿Vale? Sería la ley sobre condiciones generales de la contratación, después tenemos la ley, el Real Decreto Legislativo de 2007 de defensa de los consumidores y usuarios, a pesar de que esta ley, después tenemos esta, la del 27 de marzo de 2014, es decir, hace nada, que modifica la ley de defensa de consumidores y usuarios. No busquéis esta, no busquéis la 3-2014, sino buscad ya la 1-2007, porque si pincháis en noticia jurídica, que es un buscador muy bueno de legislación, ahí lo que te aparece es la ley 1-2007, pero con todas las modificaciones que ha añadido la otra, resaltadas en color, lo cual es muy, muy útil. Muy útil ¿para quién? Para todos aquellos de vosotros que ya tenéis una tienda online armada y unas condiciones generales de la contratación incluidas, porque me dicen algunos clientes, ¿pero qué hago? ¿Tiro esto a la basura? No, no, complementalo. Para eso consultamos la nueva ley y complementamos con aquello que se haya modificado. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Tenemos la tienda online y los requisitos básicos que me exige la ley es que para vender online tengo que identificarme. La identificación aquí, digamos que hay como mucha suspicacia, el legislador siempre tuvo mucha suspicacia por no conocer los entornos digitales y siempre hablaba de identifícate, identifícate en el mundo offline, identifícate. La ley de defensa de los consumidores y usuarios también incide en esto. Debemos identificarnos. Debemos además prestar, inicialmente decirle al cliente, mira, antes de comprar tú vas a tener un servicio de atención al cliente a tu disposición. Aquí, donde pongo novedades es lo que se ha modificado respecto de la ley anterior. ¿Vale? ¿Qué novedades tenemos? Pues, la novedad que se ha incluido es que en el servicio de atención al cliente hasta ahora se permitía que pudiéramos incluir un número de teléfono de tarificación adicional. Ahora esto se prohíbe. ¿Vale? Por fin, por fin. ¿Vale? Entonces, ahora no significa esto que tengan que darte un número de teléfono gratuito, sino que sea un número de teléfono de tarificación normal, en tanto en cuanto no suponga ningún ingreso adicional para el titular de la tienda online. Tenedlo en cuenta porque esto es importante. ¿Vale? Y otra cosa importante que también se añade es que antes presentábamos una queja o reclamación normalmente por teléfono y nos decían sí, sí, yo le llamo, lo consulto con el departamento no sé quién y le llamamos. Colgaban el teléfono y ya no te volvías a enterar. Ahora, eso será obligatorio a partir del día 13 de junio, será obligatorio que te den en esa primera llamada de teléfono un código que se corresponda con el número de queja o reclamación que te pueda servir posteriormente de elemento de seguimiento o incluso para irte a consumo o a los tribunales a reclamar aquello que no se te hubiera satisfecho. ¿Vale? Importante también. Bien, pues ya tenemos la primera identificación, nuestro servicio de atención al cliente y ahora ya vamos al producto. Tenemos que describir nuestro producto y esto es libre, lo podemos hacer como más nos guste, pero hay una serie de apartados legales que debemos tener en cuenta. La información que facilitemos es vinculante. Si damos información sobre un producto que sea unívoco, es decir, pues como decía Andy antes, que sea un ordenador que tenga estas características con este color, con este... no hablamos de una camiseta que pueda tener varias tallas, varios colores, si damos información sobre un producto que no es fungible, o sea, bueno, que no se puede variar, eso nos vincula. No vale que después facilitemos algo parecido o similar. ¿Vale? Precio. En precio aquí os incido mucho porque sí se nos ha dado casos prácticos. situaciones en los que por error y que se pueden producir, se pueden producir que, bueno, pues por un error has cargado un precio que no era. Os pongo ejemplos con sentencias. Audiencia Provincial de Sevilla, un establecimiento da información sobre un ordenador en su sitio web. Ese ordenador estaba en oferta, sin embargo, ese ordenador pretendía venderse un precio y se puso 20 euros. La oferta no era lógicamente esos 20 euros. Consumidor compra ese producto y el establecimiento se niega a entregárselo porque ha habido un error manifiesto en el precio. Acuden a los tribunales y el juez lo que dice es que al estar en el marco de una oferta, la oferta puede ser te puedo rebajar un 60, un 70, un 80 o un 90% del precio y el consumidor lo ha adquirido de buena fe. ¿Vale? Entonces, ante la duda tengamos mucho cuidado con esto. También porque muchos titulares de tiendas online me decían ¡Joder, tío, estamos vendidos! Tenemos una sentencia y yo a algún cliente le hemos justificado en un proceso en el que se vendía un bolso de Loeve a cero euros, pues hemos alegado esta sentencia y hemos salido airosos. Hay otra sentencia de Barcelona que en Barcelona somos un poquito más así y entonces en Barcelona lo que dice el juez que se producía lo mismo en este caso no había oferta y el precio también era manifiestamente más bajo del que debía ser. El juez aquí lo que dice es de acuerdo el precio es vinculante en las ventas a distancia pero eso tiene un límite y el límite está en el código civil y es que tiene que haber buena fe por ambas partes. Aquí ya sí saca eso de que porque el otro decía y dice es que yo creía que valía eso y alma cándida te va a llevar un MAC por 15 euros. Entonces en este caso lo que se dice es que el elemento diferenciador es el dolo es que tú tienes un ánimo no partes de la buena fe sino que lo que estás haciendo es aun a sabiendas de ese posible error te aprovechas en tu beneficio. Conclusión que como tenemos sentencias contradictorias muchísimo cuidado a la hora de incluir precios y muchísimo cuidado a la hora de afrontar afrontar esta crisis de esta situación porque no le vamos a decir pero mire usted usted tiene que que el tonto le va a vender un ordenado por 20 euros pero usted está loco no, no vamos a llevarlo bien vamos a atenderlo bien vamos a ser diligentes para que no termine en un procedimiento judicial que no sabemos si será favorable a nuestros intereses. ¿Vale? plazos de entrega otro cliente que me dice no me pongan nada en los plazos de entrega porque yo lo que quiero es entregárselo cuando quiera si no dices nada la ley te obliga a que lo entregues en un plazo máximo de 30 días entonces el no decir nada no te exime de cumplir con una obligación sino además que te encorseta ¿qué puede ocurrir? dice bueno pero es que yo voy a vender tablas de snow que solamente se venden en Vancouver yo las tengo que adquirir de Vancouver para venderlas si es así habla con tu cliente y en ese plazo de 30 días por escrito no tiene que ser burofax ni nada sino por email indícale esa demora en el plazo inicial y si este está de acuerdo por escrito se ampliará el plazo ya que otra cosa que se puede dar es que el tío está muy callado es que hay mucha gente que sabe de esto que vosotros no os dais cuenta pero nosotros nos estamos encontrando auténticos pillos del mundo del consumidor entonces lo que hacen es yo me quedo calladito y el día 31 yo te pido que me devuelvas las cantidades duplicadas a pesar de que tú y yo hemos hablado de que sí pero por teléfono que yo hablo contigo yo no hablo contigo yo quería ya mi cosa vale entonces mucho cuidado con esto importante forma de pago aquí no os digo mucho no me paro mucho pero sí cosas útiles también forma de pago podéis optar por la que queráis transferencia contra reembolso tarjeta de crédito etcétera os hablo de una situación que se dio aquí en Málaga además tener cuidado con el riesgo de fraude que al final quien lo acaba pagando es el titular de la tienda situación caso real un titular un dueño de una tienda online que vende un material de sonido muy caro y pues lo compra un tercero y resulta que el legítimo titular de la tarjeta de crédito dice que él no realizó la compra sino que había habido un robo y que pues se había producido ese digamos ese fraude ¿no? entonces se rechaza el pago y el tío se encuentra que no tiene ni la mercancía ni el pago denuncia por estafa y empiezan las diligencias previas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado identifican la IP cogen al tío que había robado la tarjeta de crédito y el titular de la tienda dice menos mal menos mal venga estafa vamos van al juzgado de lo penal aquí en Málaga y la sentencia de la juez es sorprendente pero absolutamente rigurosa la juez dice que no ha lugar no ha habido ningún tipo de estafa por una cuestión muy sencilla porque en las condiciones generales de la contratación ese titular de tienda online en ningún momento dijo que quien efectúe la compra será el legítimo titular o estará autorizado por este ¿qué significa? que para que haya estafa tiene que haber engaño y aquí no se engañó a nadie el titular no exigió de ninguna manera que quien hiciera la compra fuera el titular ¿vale? mensaje no nos cuesta ningún trabajo es una frasecita el indicar que cuando realice la compra usted declara ser el titular de la tarjeta de crédito tener el legítimo consentimiento de la persona de donde guanto con eso tenéis cubierto esta situación ¿vale? y ahora vamos a desistimiento aquí ya quien tengáis tienda online os afecta porque se han producido modificaciones sustanciales en primer lugar el plazo hasta ahora eran siete días hábiles y esto se cambia y se le concede al consumidor catorce días naturales ¿vale? no es que se duplique porque bueno al ser naturales contabiliza los domingos etcétera los días de fiesta y demás pero sí debéis cambiarlo si tenéis condiciones generales de la contratación muy importante antes antes teníais siete días y si no si se os olvidaba decir que tienes siete días para desistir ese plazo se ampliaba a tres meses ahora si se os olvida decir que tiene catorce días naturales ese plazo se amplía a doce meses ¿vale? entonces ya ahí la situación si cambia porque que te desistan de un contrato de la adquisición de un producto en el mes once hace que ese bien pueda haber sufrido digamos un uso un deterioro ¿vale? entonces mucho cuidado con esto e incluir el plazo de desistimiento pero no todo es desistible ¿vale? tener en cuenta que determinados productos y servicios no van a tener la posibilidad de que se pueda desistir por ejemplo en el caso de bienes hechos a medida si vosotros encargáis una esclavita para la comunión de la niña que se llama Laura y después te dice no, no la quiero y te queda con la esclavita de la niña con la foto así pues dices que esto no se lo voy a vender a nadie eso no cabe ese tipo de bienes no cabe que se desistan tampoco caben los servicios cuando estos han empezado a ejecutarse no cabe contratar un curso y al segundo día decir joder que desisto no, no si tienes un motivo fundamentado pues te vas a secretaría a hacer lo que sea pero no por el hecho de que desistes unilateralmente ¿vale? después aquellos bienes que están sujetos a fluctuaciones el oro no vale decir joder es que lo compré aquí y ahora y lo vendo cuando me conviene o como me conviene tampoco tampoco aquellos bienes que vienen precintados y que el desprecintarlos pudiera ser peligroso para la salud ¿vale? eso ni ropa interior vámonos soy, 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 soy vale pues todo ese tipo de bienes ¿vale? y después que tengáis en cuenta que cuando se os piden cuando os ejercitan un derecho de desistimiento tenéis el plazo que antes no se decía nada ahora tenéis que correr un poco porque tenéis 14 días para devolver las cantidades que os hubieran satisfecho y aquí una cosa importante que no quiero que se me olvide cuando me dice oye mira que este tío me ha desistido ¿ahora qué le devuelvo? ¿le devuelvo el dinero? ¿le devuelvo el dinero y los gastos de transporte? ¿le devuelvo? ¿qué le devuelvo? bien pues la obligación es devolver el precio del bien e incluso los gastos de transporte para haberselo entregado dice vale de acuerdo no me parece justo pero pero ojo ahora hay otro gasto más que es el gasto de lo devuelvo y te lo doy ese gasto ¿quién lo soporta? como no digáis nada lo soportáis vosotros y eso ya me parece cornudo y apaleado porque ya el negocio te sale entonces eso sí tenéis que especificarlo en concreto que en caso de desistimiento quien correrá con los gastos de la devolución será el cliente ¿vale? novedades también se incluye un formulario para que el interesado pueda ejercitar el derecho de desistimiento pero no es obligatorio que lo utilice ¿vale? si quiere lo puede utilizar garantías dos años porque eso que me dicen no, no yo te doy la garantía del fabricante no vale si tú vendes un ordenador que tiene un año de garantía tú como titular de tienda online asumes ese otro año que queda descubierto conclusión adquirir bienes o buscaos proveedores que al menos cumplan con este con este plazo de garantía para que no tengáis que asumir vosotros además ese sobrecoste adicional ¿vale? confirmación de la compra esto es que me hace un poco de gracia porque es que la verdad es que lo que te viene a decir es que antes tú confirmabas la compra dando a confirmar ahora tienes que decir algo como para como para tontos confirmar y comprar confirmación con con que ya estás comprando cuidado que compras tiene que tiene que incluirse una expresión que sea lo suficientemente deductiva para que el usuario sepa que está comprando es cierto que esto está justificado porque en algunos casos había usuarios que compraban sin darse cuenta de que ese era el paso de la compra ¿vale? y así lo viene a establecer la nueva ley y por último y aquí ya lo dejo jurisdicción y fuera aplicable ya está ya está eso de que dice con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle de Castilla a la Mancha no de cuánto no de qué nos someteremos al fuero de mi pueblo no vale porque cuando hay un consumidor siempre 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 el fuero es decir donde solucionaremos todas nuestras controversias jurídicas siempre será el del domicilio del consumidor ¿vale? y con esto finalizo gracias se nota camino que has comido bien ¿eh? has desayunado has cogido fuerza has cogido aquí en el S porque estábamos ahí con el tiempo ya sabemos o sea por interesante estaríamos 3 horas 4 pero claro lo voy a decir ¿no cumplí el programa de horario? o sea estaba alimentado pero que todo muy bien así es que a ver las preguntas a ver rápido a ver bueno mi nombre es Rafa me dedico ¿se oye? al tema de Wordpress y SEO en fin entonces yo bastante tengo con el Wordpress y SEO como para todo el tema de aspectos legales yo te doy mi tarjeta tendremos que hablar tendremos que hablar porque tengo muchos clientes en Córdoba que necesito tu ayuda y por otro lado la pregunta es con todas las páginas web tenemos Google Analytics metido con el tema de cookies ¿cómo evitamos que se active eso antes de cualquier historia? supongo que aquí habrá respuesta para eso seguro que muchos bueno todos te van a responder mejor que yo en esto yo sé cómo no se puede hacer que en Wordpress.com no puedo hacer nada no puedo quitarla no puedo quemarla no puedo hacer nada con ella y después lo que sí existen determinados es que no quiero meter la pata porque hay mucha gente que yo conoce mucho y voy a seguir diciendo algo que no sea del todo correcto pero sí para eso te dicen en la política de cookies te hablan de que a través de tu navegador puedas configurarlo para rechazar determinadas cookies yo por ejemplo tengo un algo que no sé lo que es pero que está ahí y que se llama Mugostery porque yo necesito monitorizar las páginas en las que entro qué tipo de cookies hay no es del todo fiable porque para eso hay que hacer una auditoría de cookies muy en serio pero sí te dice un poco pues las que hay entonces ya sabes cuál tienen y puedes elegir las que quieres quitar o no el procedimiento seguro que a nivel técnico aquí te pueden ayudar mucho más mucho más que yo pero bueno lo que te obliga la ley es que al menos en la política de cookies digas a través de los navegadores cómo se pueden rechazar el uso de esa o la instalación de esas cookies muy bien sí tenemos otra pregunta y Carlos soy Carlos Carlos por favor acércate el micro gracias no no es solo acércate gracias enhorabuena por la ponencia creo que has conseguido anular gran parte de los ánimos que nos habían dado los ponencias anteriores y dos cosas muy rápidas quizá un poco técnicas una el tema de los cookies tiene plazo de vigencia es decir cada vez que se visita la página hay que mostrar el mensaje ese uno le hago las dos y ya sí, sí, perfecto es que ya me y la segunda que era para protegernos de los pillos ¿cómo demuestras tú que en tal fecha tú ya habías modificado esa página? claro te respondo esta última por ejemplo en este caso el usuario como iba de buena fe digamos como no tenía conocimiento de que se le iba a salir con esa argumentación jurídica no tuvo ninguna previsión de modificación de condiciones generales de la contratación estoy segura que quizá si esto hoy por hoy lo sabemos y nos encontramos con esta situación bueno en primer lugar lo incluimos porque es una frase pero de no tenerlo incluido nos cuidaríamos de antes de ejercitar ninguna acción de incluirlo y que sean otros esto no lo he dicho ¿vale? que quienes demuestren que eso no estaba ahí en ese día yo lo tengo ahí y ¿cuándo lo incluyo? pues mire usted señoría yo lo tengo ahí incluido yo como hago tantas versiones yo es que ya estoy perdido y que vengan otros y te digan que eso no estaba ahí ese día ¿vale? y después en cuanto al tema de las cookies sí es cierto que hay un informe una guía práctica de la Agencia Española de Protección de Datos que intentó aclarar cómo se debían utilizar las cookies y lo que venía a decir es que ese banner inicial la primera la primera capa de información no tiene que estar siempre visible cada vez que el usuario acceda al sitio web lo que te dice es que basta con que la primera vez que accede esté ahí y que en sucesivos accesos lo que tenga visible sea la segunda capa de información o bien a través de una política de cookies como enlace independiente o bien incluido dentro del aviso legal pero no es obligatorio que siempre siempre aparezca esa primera capa ¿tenemos una última pregunta? una última bueno si quedan muchas más preguntas luego aprovechar el momento de networking que camino va a seguir aquí para poder hacer las preguntas que se queden pendientes es por el tiempo en el caso del comercio electrónico cuando dice que un precio de un artículo es vinculante ¿el comercio se puede escudar en que no había esto suficiente? el stock también es vinculante ¿pero si pongo que salvo stock o nada? no a ti lo que te deben hacer para que tu proceso de compra sea correcto porque puede darse la situación de que varios usuarios estén comprando un mismo artículo entonces claro durante el proceso de compra el que llega el primero al final es quien se lo lleva pero cuando confirmes la compra aunque te hayan dicho previamente si hay stock cuando confirmes la compra se debe el sistema debe tener la información de si efectivamente esa mercancía o ese producto está en stock porque si no lo que no debes hacer es venderlo que puede ocurrir que lo vendas pero ponerlo como excusa para de hecho en el caso de mi bolso de Loeve lo pusieron como excusa y ya les dije que no lo hicieran porque eso era otro incumplimiento tienes que decir no tienes que dar información exacta del número de unidades que te quedan pero si te obligan a decir disponible en stock disponible en stock para evitar que compres sin que lo tengas el bien gracias que lo hiciera que lo hiciera que lo hiciera que lo hiciera Gracias por ver el video.